Hola a todos. En este video voy a mostrarles cómo solucionar el error de red de CapCut en PC. Si encuentras un error de red en CapCut, verifica primero la conexión a Internet. Reconecta el Internet para una conexión fuerte. El otro método es ir a la Microsoft Store en una PC y buscar CapCut. Haz clic en CapCut e instala la última versión actualizada. Ve a Configuración en tu PC y haz clic en la opción Aplicaciones en el lado izquierdo. Haz clic en Aplicaciones instaladas y busca la aplicación CapCut. Haz clic en los tres puntos y selecciona Desinstalar. Reinstalar puede solucionarlo. Red e Internet a la izquierda y haz clic en VPN. Selecciona Agregar un VPN, completa los campos requeridos y guarda. El otro método es actualizar y reiniciar tu dispositivo. Estos métodos pueden solucionar errores de red de CapCut. Si este tutorial fue útil, por favor suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al video.